Buenos días, buenos días amigos, nueva semana, gracias por despertar con nosotros, arranca la revista. Buen día, qué energía la de Anita vivía para despertarte, oye, fecha 23, 23, aún ya no falta nada. No puede ser un mes, un mes y nada que llegue nuestra ansiada serenata, en la cual vamos a estar agasajando a nuestra tierra hermosa. ¿Sabe qué? Cuando uno piensa en la serenata, piensa en música. Claro, baile. Piensa en belleza. También, pelleza. Y yo también pienso en Angélica Merida y digo, ¿qué? Le cuento, le cuento que nos vamos a ir en vivo a un mes de la serenata. Hemos querido llegar en vivo hasta la Manzana 1 para mostrarles un poco de nuestra cultura. Nos adelantamos al agasajado a Santa Cruz. Del ballet, qué bonito poder ver un poco de las imágenes de ese arte que hay en la Manzana 1, en las paredes del centro de la ciudad y además nuestras dadas. Por favor, porque la Manzana 1 es cultura, es tradición en todos los sentidos. Del café es parte de nuestra historia. Ernesto dice que le traigaba un poco más mezclado al curado más fuertecito, dice Angélica. Perfecto, perfecto, amigo. Muy bien la tarde, ya la comprometo que vayamos por allá. Esa vez que veo la catedral y me emociono, me emociono. Y sé que es un lugar que atrae tantas fe, calomera, tantos, tantos perienses que siempre llegan con esperanza. Este lindo baile. Prepárenos altito más para que volvamos en vivo enseguida. Bien, vamos. Bueno, y le cuento que vamos a tener bien porque se dio este fin de semana la entrega de las coronas a las nuevas representantes de la belleza en Guarnes. Hoy estarán con nosotros para que las conozcamos un poco más y sepamos también cuáles son sus proyectos, sus aspiraciones con esta corona. Uy, qué bien, belleza. Entonces, pero, mao, las mis guarnes vienen, se las encargo, así como también les encargamos el tema del deporte. Ahí está. Buenos amigos, gracias por despertar con la revista. Quiero contarles que a esta hora Santa Cruz de la Sierra nos muestra 25 grados como temperatura actual. 24 grados teníamos en la madrugada. Hoy la máxima llegará a los 35, con vientos que soplan del noroeste y superan los 20 kilómetros por hora. Podrían alcanzar los 45. Importante, continuamos con bastante humo en el ambiente para que lo tomen en cuenta. Recordemos que la ausencia de lluvias también está generando esta inestabilidad en el clima. Nos vamos, por favor, ahora hasta Montero al norte. 26 grados la temperatura actual. La mínima fue 24, la máxima será de 36. Si nos vamos al sur, en este 23 de agosto, Camiri, 19 grados la temperatura actual. 18 grados teníamos en la madrugada. Por la tarde tendremos 34. Observamos ahora el panorama en Valle Grande. 13 grados la temperatura actual. 12 grados fue la mínima. La máxima será de 26. Acompáñenme, por favor, a Roboreal Este. 25 grados la temperatura hasta el momento. 24 grados fue la mínima. La máxima llegará a los 37. Datos del tiempo aquí en la revista. Vemos en este lunes San Ignacio. 22 grados la temperatura hasta el momento. 21 grados fue la mínima. La máxima será de 36. Llegamos ahora en este sector a Puerto Suárez. 24 grados la temperatura actual. 23 grados fue la mínima. La máxima será de 39. Atención porque en el pronóstico también tenemos lo que sucederá en los próximos 5 días. Porque habrán cambios esta semana en Santa Cruz Capital. Martes, 22 grados en la mañana. 33 por la tarde. El miércoles bajan las temperaturas con lluvias. 13 grados la mínima. 28 la máxima. Jueves al despertar 15 grados. Por la tarde, 19. El viernes, 16 grados en la madrugada. 20 por la tarde. Sábado la mínima. 17. La máxima, 27. Temperaturas muy altas en Santa Cruz. Pero esto cambiará en los próximos días como lo podemos observar. Así que a tomarlo en cuenta amigos y a tomar sus previsiones. La revista para todos ustedes hasta las 9. Continuamos, querido Fermín. Y hasta el último día de agosto hay motivos para celebrar. Sí. Usted conoce bien Montero. Y está de aniversario. Ya perfermí. Usted conoce bien. ¿171 años? 167. 167. Este 31 de agosto. Y le cuento que están preparando un súper festejo con las medidas de bioseguridad, por supuesto. Pero lo más importante, que la cultura se mantenga viva y su gente trabajadora y luchadora tiene. ¿Quién? Son muy trabajadores los montereños. Por eso Montero. Es grandísimo Montero. Exacto. Así que tenemos... Con Angie. Ah, fueron al paso, ¿cierto? Y obviamente pasamos por ahí y nos quedan. Su plaza también está bonita. Los helados siguen ahí en la plaza al frente. O sea que tiene todo. Y le cuento que ellos justamente nos hacen la invitación para que los acompañemos este 31 de agosto a celebrar de una manera muy especial su aniversario número 167. Bueno, es un municipio cañero por tradición, Montero y sus alrededores. ¿Y quién no iba a comer, por ejemplo, ahí el escabeche? Cinco minutos, amigos. Tenemos mucho más para todos ustedes, pero ahora hay información con Gabriela. Quédense con nosotros, que enseguida la revista continúa. Estamos en vivo para acompañarlo e informarlo hasta las 9. Continuamos con la revista, queridos amigos. Gracias por despertar con nosotros. Y lo que más queremos es que ustedes estén bien, que estén sanitos. Y por eso va este conseco. Antes cuando nos resfriábamos nos quedábamos en casa. Hoy ni estando enfermos podemos desconectarnos del trabajo y las obligaciones. Por eso si estás rodeado, sabemos que con este conseco vas a estar más que bien. Ahora sí la revista continúa. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Santa Cruz de la Sierra tiene a esta hora 25 grados. 24 grados fue la mínima en la madrugada. Hoy la máxima llegará a los 35 grados. Humedad relativa 69%. Vientos que van a superar los 45 kilómetros por hora. Bastante humo en el cielo cruceño. Nos vamos, por favor, hasta Montero. 26 grados la temperatura actual. La mínima fue 24. La máxima será de 36. Si nos vamos al sur, nos encontramos con Camiri. La temperatura actual 19 grados. La mínima fue 18. La máxima alcanzará los 34. Para Valle Grande en este 23 de agosto. 13 grados la temperatura actual. 12 grados fue la mínima. La máxima será de 26. Vengan conmigo, por favor, hasta Roboré. 25 grados la temperatura actual. 24 grados fue la mínima. La máxima será de 37. Seguimos recorriendo el mapa. Si pasamos por San Ignacio, 22 grados la temperatura. Hasta el momento, 21 grados fue la mínima. La máxima llegará a los 36. Temperaturas altas en este arranque de semana. Puerto Suárez, 24 grados la temperatura actual. La mínima fue 23. La máxima llegará a los 39 grados. Temperaturas elevadas, amigos, en este arranque de semana. El frío vuelve a Santa Cruz a partir del miércoles. Continuamos.